Al llegar esta fecha esperaba Que te venimos a felicitar Porque tú eres la prenda dorada A quien quiero formarle un altar Te deseamos que duren mil años Con toda nuestra sinceridad Que te olvides de los desengaños Que sean llenos de felicidad En este día de tu santo Quiero que tú me permitas Que te dedique mi canto Que serán tus mañanitas Muchas pero muchas felicidades Yo quisiera ser ángel del cielo Y a tus puertas venirte a cantar Y en tu santo cumplirte tu anhelo Y ofrecerte una dicha sin paz Ya la luna se está despidiendo Pero el sol ya empezó a despuntar No queremos que sigas durmiendo Nuestro canto te hará despertar Hoy te haremos compañía Perdona nuestras necedades Para desearte en tu día Una y mil felicidades Muchas felicidades Muchas pero muchas Los jilgueros te brindan sus trinos Y su ofrenda te viene a dar Es por eso que alegre venimos Te venimos a felicitar Ya despierta mi bien Ya despierta Y ya deja de tanto soñar Aquí estamos al pie de tu puerta Ya despierta te quiero abrazar Y 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 ya despierta te quiero abatir y ya despierta te quiero abrazar ¡Vamos! 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 Las amistades llegamos a ti, a partir de esa grande bendición, bendición de mamá, bendición de papá, bendición de mamá, bendición de papá. Y yo te vine a cantar la canción, y te deseo mucha felicidad. A ver, ven, ven. Y allá te ven, 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 ven. Y yo te vine a cantar la canción, y te deseo mucha felicidad. Y yo te vine a cantar la canción, y te deseo mucha felicidad. Música Cuantos clavelitos nacerían junto contigo Cuantas rosas blancas ese día también nacieron ¿Cuál sería el cura que le diría a tu padrino? El deber que ella tenía con su ahijada Que los diez mandamientos lo rezaban Es conociendo que tú tenías quien te cuidara Música Y que los compras feliz, muy feliz Que seamos todos en esta reunión Y que los compras feliz, muy feliz Que seamos todos en esta reunión Tus amistades llegamos aquí A compartir esa gran bendición Bendición de mamá Bendición de papá Bendición de mamá Bendición de papá Mil felicitaciones Que cumplan muchos más Que la Virgen te cuide Que te cuide bastante Porque yo de mi parte También te cuidaré Bendición de papá 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 ¡Gracias! 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 Los amigos de Colombia sencillamente espectacular Música 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 Música